En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7770 Invadida por la plaga del dragón amarillo, se encuentra toda la producción citrícula de los municipios de Aquila y Coahuayana, Michoacán, así como 600 hectáreas de estos frutos en el Valle de Apatzingán, confirmó Ramón Canovega, secretario del Desarrollo Rural. Tenemos completamente invadidos los municipios de Coahuayana, Coahuayana y Aquila, por la cercanía con Colima, y en el Valle de Apatzingán, que es la principal zona productora de cítricos, hay en algunos lugares hasta el 17% de presencia del dragón amarillo. El funcionario dijo que pese a este problema, está garantizada la producción de más de 460 mil toneladas de cítricos para apoyar la demanda de Colima, donde la plaga sí arrasó con todos los cítricos. Pues aquí hay una ventaja importante que hay que destacar, Colima era uno de los principales productores de cítricos, y al tener completamente invadido toda su superficie agrícola con el dragón amarillo, ha permitido que Michoacán se pueda colocar a la vanguardia en la producción de cítricos. Canovega informó que a través del Comité de Sanidad Vegetal, se trabajan medidas de control sanitario para frenar la plaga. La cuarentenaria, vigilando las rutas de acceso, estableciendo medidas de control sanitario en las huertas. Por falta de la certificación del empaque, actualmente Michoacán no exporta cítricos, por lo que se le vende su producto a Colima para que este estado lo comercialice. El dragón amarillo es una plaga que transmite algunos insectos, como el diaporina citri. Cuando el bicho infecta el árbol, sufre un taponamiento en los vasos fluemática, que inhibe la circulación de la savia, impidiendo el proceso de degradación hasta que el árbol muere. Con información de Sandra Saenz, informa Acuasar TV.